¡Suscríbete al canal! Pero muchas veces nosotros como seres humanos no sabemos cuidar y al no saber cuidar esta madre naturaleza, poco a poco se deteriora, poco a poco se va, ¿qué cosa? Se va amalogrando, ¿verdad? Por eso es una labor muy importante de parte de nosotros cuidar a nuestra naturaleza, cuidar a todo nuestro medio ambiente, nuestro suelo, nuestro aire, nuestra agua, ¿verdad? En el agua que es importante sobre todo porque gracias al agua también podemos refrescarnos, podemos asearnos, podemos mantener todo nuestro hogar limpio, ¿verdad? Y es muy importante porque también nos va a favorecer a nosotros en nuestro, ¿qué? En nuestra salud. Así que por eso es importante que tú recuerdes, que tú recuerdes que nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Si vemos a personas que no cuidan nuestro medio ambiente, ¿qué sucede? Nuestro medio ambiente se sigue deteriorando y si observamos, ¿no? Podemos decirle, ¿no? Que no boten basura en el piso, que guarden sus desperdicios en un lugar seguro, que ellos presten atención a que no debemos de botar esas cosas en el suelo, ¿verdad? Y que también tengamos mucho cuidado con la basura que botamos, ¿sí? Porque también recuerda que nuestros amigos, los que recogen nuestra basura, también es importante cuidarlos también a ellos, ¿verdad? Entonces una forma de cuidarlos es también colocando los desperdicios, ¿qué cosa? Cada uno clasificándolos, ¿sí? Y también reciclando cosas porque es importante reciclar cosas para poder nosotros, ¿qué? Para poder nosotros estar muy bien, para poder estar nosotros, brindar nuestro hogar que esté muy limpio y ordenado, ¿verdad? Cuidando nuestro aire, que también es importante, no contaminándolo con cosas, con aerosoles, con cosas que también malogran nuestro medio ambiente, nuestro aire puro. Cada vez ya no podemos percibir ese aire puro, ¿por qué? Porque botamos muchos desperdicios a la calle, ¿verdad? Y todo este medio ambiente que nos ha dado nuestra madre naturaleza se va deteriorando. Entonces es importante que recuerdes él, ¿verdad chicos? Claro, claro que sí. Por eso nosotros, dentro de nuestro medio ambiente existe algo muy importante que nosotros vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy acerca de quiénes? De nuestros ecosistemas. Chicos, nuestros ecosistemas. ¿Qué tiene que ver con nuestro medio ambiente? Claro que sí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos diversos, ¿qué cosa? Tenemos dos clases de, ¿qué cosa? De ecosistemas. Pero primero, vamos a recordar que dentro de nuestros ecosistemas vamos a tener, ¿qué cosa? Haceres bióticos, ¿sí? Haceres bióticos, ¿verdad? Haceres bióticos. Y también vamos a tener a nuestros seres abióticos, ¿sí? Nuestros seres bióticos, nuestros seres bióticos. Recuerden chicos, ¿qué cosa? Nuestros seres bióticos van a ser todos los seres vivos. ¿Quiénes son nuestros seres vivos? El ser humano. Bueno, vamos a tener aquí más a los animales, ¿verdad? Los animales. Y vamos a tener a las plantas también. ¿Sí? Claro, ¿verdad chicos? Muy bien, y recuerda algo muy importante, que tenemos a quienes, a nuestros seres abióticos, en donde vamos a encontrar a quién. A la energía, vamos a encontrar a, vamos a encontrar a el aire, al agua, ¿sí? Que son seres que no tienen vida, pero, ¿sí? Pero, ¿forman qué cosa? Forman parte del ecosistema, ¿sí? Y son seres abióticos, porque no tienen vida, ¿verdad? Porque no tienen vida. Entonces es importante que tú recuerdes ello, ¿sí? Y para complementar nuestra explicación de este momento, vamos a ver un breve video, donde el cual nos va a ayudar a poder entender y comprender mucho más sobre nuestro... Como ustedes saben, en algunos lugares de nuestro planeta hay montañas, en otros hay desiertos, selvas u océanos. En cada uno de esos lugares hay animales y plantas que están adaptados para vivir allí. Imaginen un pingüino acostumbrado a vivir sobre la nieve. ¿Qué pasaría si lo llevaran a una ciudad tropical en verano? Pues seguro que se moriría. Bueno, no siempre. Algunos pueden llegar a vivir en el zoológico, por ejemplo. Pero lo que es seguro es que necesitaría acostumbrarse a vivir fuera de su ecosistema. ¿Fuera de dónde? De su ecosistema. Cada uno de esos lugares que les mencionaba, la selva, el desierto o el mar, por ejemplo. Con sus temperaturas, su altura, sus vientos, se llama ecosistema. ¿Y cómo son de grandes los ecosistemas? Son de distintos tamaños. Pueden ser grandes, como el mar, o pequeños, como el hueco de una hoja. ¿Y qué cosas hay en un ecosistema? Hay animales, plantas y muchos otros organismos. A todos estos que están vivos los llamamos bióticos. Pero además hay elementos que no están vivos, como la luz, la lluvia, el viento. Los llamamos abióticos. ¿Y dónde están los ecosistemas? En muchos lugares. Cambian según el lugar del mundo en el que estén. Por ejemplo, en el sur de Argentina hay bosques con nieve. En Brasil y en África hay mucha selva. En Aula 360. Muy bien, chicos. Vamos a responder en la clase acerca del video que acabamos de observar. ¿De qué trató el video el día de hoy? Acerca de los ecosistemas, ¿verdad? Los ecosistemas que son importantes, que forman parte de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y que es importante que nosotros también, ¿qué cosa? Lo cuidemos, lo preservemos, ¿sí? Claro que sí. ¿Cuántos ecosistemas tenemos, chicos? Tenemos dos ecosistemas. Los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Acaba de resaltar que todos los ecosistemas terrestres son, ¿qué cosa? Todos los terrestres que tenemos, ¿qué cosa? Que tenemos en el suelo, ¿verdad? Terrestre, que viene de tierra. Y los ecosistemas acuáticos son todos los seres que están, ¿en dónde? En el agua, ¿verdad? En el agua, que es importante también. Claro, chicos, porque recuerda que quienes forman parte de ese ecosistema, su principal ser vivo son los peces. Y vamos a tener dos elementos importantes, que son los seres bióticos y los seres abióticos. Es por eso que hoy vamos a aprender acerca de la importancia de los ecosistemas, ¿sí? De los ecosistemas. Nuestros ecosistemas son el conjunto de seres vivos, como los pájaros, insectos, plantas, y también el medio que los rodea, como el agua, el aire, el suelo, etc. Y las relaciones que existen entre ellos, ¿forman parte de quién? De los ecosistemas. Dentro de nuestros ecosistemas vamos a tener dos elementos sumamente importantes. Contamos con los seres bióticos y los seres abióticos. En los seres bióticos vamos a contar con todos los seres con vida que habitan en un medio. Por ejemplo, los microorganismos, las plantas, los animales, el hombre, ¿verdad? Claro, claro que sí. ¿Forma parte de quién? De nuestros seres bióticos. También vamos a tener a nuestros seres abióticos. Recuerda lo siguiente. Dentro de nuestros seres abióticos, constituyen el medio de qué? Físico, formado por los seres que no tienen vida. Como por ejemplo, la energía, el calor, la luz, el aire, el agua, el suelo y el clima. ¿Sí? Son importantes. Son importantes seres, claro, también, así como los bióticos. Recuerda, la diferencia entre estos dos es que los seres bióticos son todos los seres que tienen vida y los seres abióticos son, ¿qué cosa? Son los seres que no tienen vida. Son el medio físico, ¿sí? Que lo constituye. Dentro de los ecosistemas vamos a tener a dos tipos. Los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas terrestres vamos a tener a todos los seres vivos que realizan sus actividades en el suelo. Existe una gran variedad de ecosistemas terrestres, como los bosques, las praderas, los desiertos, las selvas y montes. ¿Sí? Forman parte del sistema, del ecosistema terrestres. Vamos a tener ahora también a nuestro ecosistema acuático. Claro, de estos ecosistemas acuáticos, que son las que se desarrollan en agua dulce o salada. Los ecosistemas acuáticos se encuentran en charcos, ríos, lagunas, lagos, océanos. Sus principales habitantes son los peces. Son todos los seres marinos que habitan en estos lugares. Lagos, charcos, ríos, lagunas. Es muy importante para que, para nuestro medio ambiente también. Recuerda que estos ecosistemas son muy importantes. Muy importantes para el medio ambiente, para que pueda desarrollarse. Claro que sí. Saludos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer los ecosistemas. Pero, ¿sabes qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Por ejemplo, este río es un ecosistema y está formado por el agua, el fondo, las orillas y todos los seres vivos que viven en él. Como esta rana, estos nenúfares o este tímido pato que se esconde cuando nos ve. Un ecosistema puede ser muy pequeño, como esta charca. O muy grande, como este enorme desierto. Es importante este tema que gracias a nuestros ecosistemas podemos, ¿qué cosa? Podemos distinguir diferentes seres vivos que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Recuerda, dentro de nuestro ecosistema vamos a tener los seres bióticos a los seres abióticos. Los seres bióticos como el ser humano, los animales, las plantas y los seres abióticos como la energía, el calor, la luz, el aire, el suelo, el clima, ¿verdad? Acuérdate que dentro de nuestros ecosistemas vamos a tener a dos clases de ecosistemas. Tenemos, tenemos, tenemos dos clases de ecosistemas, ¿verdad? Tenemos dos clases de ecosistemas, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Tenemos, tenemos a el ecosistema, ecosistema terrestre, ¿sí? Acuérdate, ecosistema terrestre, terrestre y al ecosistema acuático. ¿Sí? Al ecosistema acuático. Ecosistema terrestre. Supongo que nombre lo dices, chicos, ¿sí? Acuérdate, ¿sí? Que viene, ecosistema terrestre, que viene de tierra, que viene, ¿de qué? De, vamos a tener, por ejemplo, a las praderas, a las montañas, ¿verdad? Y en nuestro ecosistema acuático, ¿ya? Y en nuestro ecosistema acuático vamos a tener siempre a, ¿quién es? A todos los seres que, por lo general, son peces, son todos los seres marinos, ¿verdad? Todos los seres marinos. Tenemos nuestro ecosistema terrestre que vamos a tener a los seres vivos que realizan actividades en el suelo, ¿sí? En el suelo, en las praderas, en las montañas. En cambio, en nuestro ecosistema acuático vamos a tener a, ¿quién es? A los seres acuáticos, ¿verdad? A los seres acuáticos, ¿verdad? Y donde vamos a encontrar a las lagunas, a los lagos, a los ríos, ¿verdad? Claro que sí, es importante o no es importante, ¿sí? Claro que sí. Muy bien, chicos, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Recuerda que en este tiempo que estamos aprendiendo en casa, reforzar, repasar y escuchar a tus padres. No te olvides las medidas de prevención, no te olvides las medidas de prevención y de lavarte las manos, hacerte diariamente, alimentarte bien, consumir bastante agua y prestar mucha atención, ¿sí? Toma tu like por haberme prestado atención y nos vemos en el siguiente video.